¿Qué fue lo que hicieron y vieron el viernes pasado? ¿Qué fue lo que hicieron y qué fue lo que vieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Llegamos con agua? ¿Uno? ¿Bagos? ¿Llegamos con agua ahí? ¿Por qué o para qué llenaron los huevos con agua? ¿Cuál era el objetivo? Para simular. Tejido biológico. Masa encefálica. Tejido nervioso. Materia gris. ¿Para simular? ¿El cerebro? Adentro de un cráneo colocado adentro de un casco. Para observar qué sucede cuando ese objeto, ese cerebro adentro del casco, golpea el suelo. Cuando colisiona con el suelo. ¿Y qué fue lo que observaron? Vamos a volver a recapitular. Vamos a retomar más o menos. Vamos a retomar. Hemos... Finalmente lo que queremos es conocer qué sucede en el universo, cómo sucede en el universo. Qué sucede con los sistemas biológicos, con los seres vivos cuando interactúan o lo que experimentan en la naturaleza. Entonces debemos observar. Para conocer... Para conocer... Para conocer... Debemos... Observar. Gnosis, conocimiento. Debemos... Debemos... Para poder entender... Debemos... Medir... Cantidades. Para poder entender... Qué sucede, por qué sucede, cómo sucede, por qué sucede lo que sucede, necesitamos referencias que son cantidades. Necesitamos... Números. Sin números, no podemos tener una... Imagen... Cercana a la realidad. Podemos ver algo y... Tal vez sea, tal vez no sea. Vimos que podemos ser engañados por lo que vemos y por cómo lo interpretamos. Para poder interpretar cercano a la realidad, necesitamos verificar y para verificar lo que necesitamos verificar. Si no verimos, difícilmente podamos tener certeza de lo que es verídico, lo que estamos observando. No solamente debemos observar, debemos medir, necesitamos medir. Si queremos conocer, si no me interesa conocer, no mido nada. ¿Ya? Y creo que soy feliz. Creo. Hasta que mido es cuando veo que tan cercano estoy a la realidad. Para eso se establecieron finalmente... Se han establecido muchas formas para medir. Para medir usamos... Debemos establecer unidades. Medimos con unidades. Y actualmente usamos sistemas de medición. Establecemos sistemas que están constituidos por unidades. Sistemas de medición constituidos por unidades. Y es lo que hemos estado haciendo desde que nos dijimos que nos paramos medir. Medimos fundamentalmente tres cantidades fundamentales. ¿Verdad? Fundamentalmente. ¿Cuáles son? Longitud. Para medir el espacio. Tiempo. Tiempo. Para medir los eventos. Y masa. Para medir la materia. La materia. Que es con lo que más fácilmente podemos darnos cuenta que nos relacionamos en la naturaleza. Si van caminando por la calle y de repente les pasa así es porque alguna materia pasó junto, distraída, porque iba aquí en otro dispositivo. No se va a tocar esa colisión en la calle, alguien iba a irme y metido en su objetivo. ¿Bien? Si medimos estas tres cosas, tal vez, tal vez nos acerquemos a verificar que lo que observamos pueda ser de hígado. Yo puedo poner un pulpo aquí. Y para saber que ese pulpo es real de esto, me digo. Para medir esto, entonces, un sistema de unidades. Yo tengo un sistema. Con unidades. Y dentro de este sistema de unidades, debo establecer, debo ponerlo, debo colocarlo en un sistema de referencia. ¿Qué es lo que digo? He leído un parámetro. ¿Bien? Y en el sistema de referencia voy a poner puntos de referencia. ¿Cuántos puntos de referencia? ¿Cuántos? Al menos uno. Al menos uno. Si voy a medir un espacio unidimensional, una dimensión, necesito un punto de referencia. Ya puse aquí uno. Eso es un cero. Es mi punto de referencia. En un sistema de una dimensión a la que llamamos, mi tipo, la dimensión X. Si es conocida, no es la dimensión desconocida. ¿Qué te puedo evitar? Si voy a medir dos dimensiones, entonces, debo establecer otro punto de referencia. Pongamos. ¿Dónde lo ponemos? Lo voy a poner rápido. ¿Y cuál es mi dimensión? Ahora, ¿la dimensión qué? Muy bien. Estas no es arbitrario. Me baso en algo que hizo alguien antes, Revedecar, francés, siglo XVII, que estableció un sistema de referencias, o de coordenadas de referencia. X y Y, para dos dimensiones. Esto sería una dimensión, una B. Estas serían, cuando tengo X, la dimensión de X relacionada con la dimensión Y, tengo entonces dos dimensiones. ¿Bien? Y si pongo otra que no puedo pintar en el aire, pero la puedo representar con este palo aquí, donde también tengo la misma escala, siempre que lo ponga a este lado, porque el segmento es más corto, tengo entonces la dimensión Z. cómodamente las dibujo, los sistemas de referencia perpendiculares uno a otro, la dimensión 1, horizontal. La dimensión 2, perpendicular a la horizontal, que es la Y. Y la tercera dimensión, perpendicular a la Y. De hecho, perpendicular a X y a la Y, la tercera dimensión. Son tres dimensiones, que es donde yo sé que vivo, porque es donde puedo interactuar con la materia, que casualmente es tridimensional. Toda la materia en este universo tridimensional es tridimensional. Por más, no hay materia que no sea tridimensional. Aún esta es tridimensional, pero su superficie es bidimensional. Este es el pizarro y el pizarro es tridimensional. La superficie es bidimensional, pero no el pizarro. O ahí alguien me dijo, no, es que mi amiga es bidimensional, está plana, 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 plana. No, tendrá alguna pequeña magnitud en la tercera dimensión. Es que siempre respeten la tercera dimensión de los demás. Hay que, en una sesión anterior, cuando vimos que así como relacionaba yo, una dimensión con dos dimensiones y aparece la segunda dimensión, y luego relaciono la segunda, estas dos dimensiones, con una tercera, con zeta. Tengo entonces ahora x, y, y zeta, tres dimensiones. Y puedo ubicar un objeto en una dimensión, en un espacio bidimensional, o en un espacio bidimensional. Por cierto, esta mancha que puse yo aquí, ¿en qué espacio se encuentra? Tenemos un sistema de referencias. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué espacio se encuentra? ¿En x? ¿En cuál valor de, en qué lugar del espacio x? 5. Si esto es el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está en 5. ¿Dónde más? ¿Está en algún otro espacio? En el 0, en el 0, y, en el 0, de zeta. En el 0, de zeta, sí. Porque aún la mancha, la tinta, la pintura del pizarro, es tridimensional. Tiene esa pequeña magnitud en zeta. Puedo no apreciarla, puedo no verla, pero eso depende de mi sistema de medición y los instrumentos con los que cuentan. Por ejemplo, si yo quiero medir en x, puedo usar este. Aquí tengo una escala, puedo medir. Con este objeto tridimensional, puedo medir en dos dimensiones. Con este objeto tridimensional, puedo medir en una, en dos y en tres dimensiones. Relacionado una longitud, diríamos que esta es, la longitud que es, la longitud en el espacio x, es la magnitud del espacio entre el punto de referencia y la ubicación del objeto en ese espacio bidimensional. Esto es, l en x. Y tiene una magnitud, un valor numérico. Una magnitud es un valor numérico. ¿Cuál es su magnitud? Cinco. Cinco. L es igual a cinco. Ah, y esto es un sistema de unidades, un sistema de unidades para medir, para contar. L, ¿cómo lo mido? ¿El espacio, cómo lo mido? ¿Cuál es la unidad? El metro. Lo mido en metros. Entonces, esto es cinco, ¿qué? Cinco décimos de metro. Cinco décimos. Debo hacerlo con esa unidad, no con otra. Porque es la que hemos estandarizado, que usamos todos. Algunos que andan por ahí, contando ese diferente, si hay en la contra del resto del mundo, dicen que unidad en pulgadas. Que recuerden que ya no es el sistema inglesa, no es el sistema gringo, porque los ingleses lo usan. Ok. Y entonces, ¿cuál es la magnitud de la longitud del punto en Y? ¿Cuánto vale el objeto respecto al punto de referencia? No puedo determinar la longitud si no tengo la referencia, el punto de referencia. El punto de referencia es el cero en Y. ¿Cuál es la magnitud de Y? Cero. ¿Y cuánto es el zeta? Cero. Cero. Entonces, yo puedo ubicar con esas magnitudes la posición del objeto que él marca en el pizarro. El objeto semiplano, cuasiplano. ¿Cuál? Ese punto es, son las coordenadas de posición del objeto en el espacio tridimensional. ¿Cuáles son las coordenadas? El valor en Y, la magnitud de LY. Yo leo de LX primero. ¿Cuánto vale LX? 5. Luego, la magnitud de la longitud al origen en Y. Cero. Y la magnitud de la longitud al origen en Z. Cero. Ese objeto se encuentra en 500. Esa sería su dirección, su visibio. ¿Verdad? 500. Ya está. Ya conozco dónde está. Ya conocí. Para poder conocer, entonces, tuve que observar. Pero en esa observación, yo tuve, a entrar a mí, que ponía un sistema de referencia. Es como cuando se quedan de ver con alguien en algún lugar de la ciudad. Nos vemos mañana, cuando ya pusieron otra referencia, por cierto. Si es nada más nos vemos, es porque ya no nos quieren saludar. Nos vemos. No hay referencias. No hay magnitudes. No hay cantidades. Nos vemos en el kiosco. Si yo no conozco la UAM, Iztapalapa, y me dicen, no sé, en el kiosco, es como si nos vamos en la quinta dimensión. No sé dónde está. Necesito un punto de referencia. Ah, de la puerta de entrada donde llegan los micrófonos, de ahí le caminas 50 metros en dirección poniente, hacia el oeste, hacia donde se pone el sol. Y seguro llegan al kiosco. Pero porque pusimos un punto de referencia, la puerta de entrada donde están los micrófonos. Eso, si no conozco el lugar, necesito un punto de referencia. Necesito un sistema de referencias y un punto de referencia en el sistema. Y en ese, ubico las coordenadas respecto al origen. ¿Aquí qué es? El origen es el 0,0,0. Es el punto de referencia básico de mi sistema tridimensional. Y he relacionado tres cantidades de longitudes. ¿Puedo reaccionar esa cantidad de longitud con otra cantidad? Puede ser con cualquiera de las dos cantidades fundamentales. Por ejemplo, con la cantidad fundamental. Tiempo. ¿Puedo reaccionar la cantidad de tiempo? Ok. Entonces, a veces sucede que, ahí está, ahí está el punto. Es el punto anaranjado. Ándes negras, anaranjado. Entonces, ¿qué es la longitud? Son las magnitudes, son las magnitudes en el espacio. En el espacio unidimensional, o en el espacio bi o tridimensional. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Pues es otra cantidad. Bueno, ¿cantidad de qué? La longitud es la cantidad de espacio. El tiempo es la cantidad de puntos entre, la cantidad que separa eventos. La longitud es la cantidad que separa espacio entre puntos en el espacio. El tiempo me separa eventos. Si hay dos eventos, hay un tiempo entre ellos. Si hay tres eventos, hay dos tiempos entre ellos. Dos intervalos. Cada intervalo es un tiempo. Entonces, los eventos, también, como yo establezco un sistema de referencia espacial, puedo establecer un sistema de referencia temporal. Yo digo, ¿dónde está el origen del tiempo? A partir de este punto. A partir de este evento. Y de aquí empiezo a apuntar. En unidades de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo? El segundo. El segundo. Y es más o menos como el intervalo entre esto. ¿1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010. ¿Es cierto? ¿Con qué medimos la longitud? Con un medidómetro. No, con una regla. ¿Con qué medimos el tiempo? Con un cronómetro. Un medidómetro de tiempo. ¿Tienen cronómetros? Sáquenlos. Rápido. Sáquen cronómetros. Vamos a medir el tiempo. Y vamos a ver si es cierto que los eventos que yo marqué como intervalos de segundos son ciertos. Pónganlo en función de cronómetro. Y cuando les diga, lo accionan para que comience a funcionar. Ya. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010. Para enojo. Quizás para en once o en doce. ¿10? ¿10? ¿10 es exacto? ¿10 es exacto? ¿10? Casi. ¿10? ¿10 es un pedacito? Casi. Alrededor de 10. Recuerden que también cuando medimos, podemos cometer errores. Podemos, puede haber errores. Y los errores son variaciones en la cantidad medida. Y hay varias causas de errores. La causa puede ser quien mide. La causa puede ser el instrumento. Hay varias causas. Este de 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, pronunciado en forma pausada, es la forma en la que a uno le enseñan a contar pulsaciones de masaje cardíaco cuando hace uno resucitación cardíaco. Dicen, cuando uno toma el curso de primeros auxilios, que debe dar a ser, si hay al menos dos personas y que sepan, que estén capacitadas para llevar a cabo opciones de primeros auxilios, y la persona no tiene, no respira ni tiene pulsos, de hecho es lo primero que verificamos. Encuentra alguien, va uno por la calle y de repente por ahí vuela alguien, alguien se cae, algo sucede, se acerca, y lo primero que uno dice, lo primero que uno tiene que hacer es verificar que la persona respira y que tiene pulso cardíaco. Si acaba de suceder y uno verifica eso, que no respira y no tiene pulso cardíaco, debe uno gritar, no respira ni tiene pulso, llamen a los servicios de emergencia. Actualmente 911 ya suficientes, ya se llegan, es otro asunto. E inmediatamente, si hay dos personas que tienen capacitadas, se deben hacer una presión cardíaca cada segundo y una insuflación respiratoria por cada cinco presiones cardíacas. O sea, son cinco y uno, cinco y uno. Si está uno solo, si no hay alguien que ayude, entonces deben ser diez presiones y una insuflación. Pero uno tiene que hacerlo precisamente en intervalos, en un segundo, las presiones, que es más o menos la forma en la que late un corazón cuando está funcionando solo. O sea, uno reemplaza al funcionamiento natural del corazón, para que la persona tenga la oportunidad de salvar la vida. Ya si sucedió hace cinco, seis, diez minutos, si uno llega, no respira, no tiene pulso, llamen al servicio médico forense. Pero si no, entonces uno debe pedir la ayuda de los servicios de emergencia. ¿Cómo saber que uno está pulsando, empujando, presionando cada segundo? No es, no, si no estás haciendo licuado, ¿no? Tampoco es, no, no, no. Si además no puedes estar viendo el reloj porque se está moviendo. El caso es que no se puede verificar visualmente el tiempo, los eventos, mientras se acciona el masaje cardíaco. Entonces, casualmente, cuando uno dice la palabra mil entre número y número, el intervalo de eventos es un segundo. Muy cercano a un segundo. En inglés se dice one thousand, two thousand, three thousand, four thousand, y también el thousand ocupa el espacio del segundo entre el número y número. De esa manera uno puede establecer un sistema de medición de tiempos. En español, mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, y no necesitamos estar viendo el número. Ahora, si uno está haciendo ciencia, no funciona. Necesitamos instrumentos de medición que varíen menos la medición de la magnitud de la cantidad, en este caso el tiempo. Por eso ahí sí usamos con medición y trabajamos el equipo. Y alguien me decía que en la relación anterior que estaba yo mencionando, que podemos relacionar esta cantidad con estas otras tres. Entonces alguien me dice, ay, entonces el tiempo es otra dimensión. Pues sí, podemos ponerla perpendicular a las otras tres. ¿Hacia dónde es perpendicular hacia las otras tres? ¿Hacia dónde es perpendicular hacia las otras tres? No hay donde apuntar porque estamos atrapados en un espacio tridimensional. Podemos ser la fracción matemática del modelo tetradimensional. Cuando decimos que es la posición en X, en Y, en Z y en T, estamos hablando de cuatro dimensiones. Entonces sí, el tiempo es otra dimensión y lo mencionaremos un poco al final del curso. Correcto. Ahora, decía yo entonces cuando introducimos la variable tiempo, como cantidad de tiempo, el tiempo también tiene valores en intervalos y podemos establecer entonces una escala de tiempo. Y podemos ubicar la posición de esa pelota en función de X, Y, Z y T. Veamos, establezcamos un tiempo inicial, una posición inicial de la pelota, una ubicación o posición de la pelota. Se encuentra en 5, 0, 0, y pongamos la otra cantidad, la cuarta cantidad, ¿cuál es? El tiempo. Y decimos, a partir de todos los cronómetros, a partir de ese instante, ya. Cuando diga cero, 3, 2, 1, 0. Paren, ¿cuáles son las mismas coordenadas? La primera, 5, 0, 0, y 7, 7 segundos. Ok. ¿Hay alguna diferencia entre las dos coordenadas? En la cuarta cantidad, en la cuarta cantidad, en la cantidad llamada tiempo. Nada más. ¿Sucedió algo? Sí. Se movió el tiempo. Se movió el tiempo. Cambió de cero a siete. ¿No? Hubo, aquí hay, una diferencia en T. En T. ¿Cuánto mide la diferencia? Pues tengo que calcular la diferencia. Siete menos cero es igual a cero. No, es siete. No es igual a siete. ¿Cómo lo escribo? Pues el tiempo final, menos el tiempo inicial, es igual a la diferencia en tiempo. Es igual a siete. Esta será la expresión de esa operación ahí. ¿Hay diferencia en X? ¿Hay diferencia en X? Vamos a ver. Sería X final, menos X inicial, igual a delta X. ¿Cuánto es esto? La X inicial es, la X final es 5, la X inicial es 5, 5, 5, 5, me da cero. Diferencia en Y. Y. Sería Y final, menos Y inicial, igual a delta Y. ¿Cuánto es? Cero. Cero. Y en Z. Z final, hay. Z final menos Z inicial es igual a delta Z ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Cero, ¿cuánto mide? Cero Pero delta P sí cambió Cuando esto sucede cuando hay cambio en T pero no hay cambio en X, en T y en Z decimos que el objeto está en reposo como el resto del país está en reposo salvo la UAM el día de hoy porque ayer fue el día de la violación de la constitución es la más violada de un país honremos a las violadas constitución, leyes violadas bien entonces esto es en reposo el objeto está en reposo ahora veamos otra vez cuatro tres dos listos no se me duerma ya sé que hoy es día de reposo pero no se duerma que la vamos tres dos uno cero pan lo voy a poner lo voy a poner ahora en rojo la posición ahí está vamos a ver X Y Z T en rojo ¿cuánto es delta X? ¿cuál era la posición? ¿cuál era la posición final? respecto a la referencia y respecto al origen uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez menos cinco cinco era la posición original aquí está aquí está cinco menos cinco ¿cuánto vale delta X? cinco cinco delta Y cero menos cero igual a cero delta Z cero menos cero igual a cero delta T ¿ustedes dirían? ¿el tiempo final? tres menos cero igual a tres hubo un cambio de posición hay una diferencia hay un valor para X y hay un valor para T por relacionar esos otros valores podría relacionar tal vez también el Y en T pero aquí es cero entre tres y esto no está definido no tiene sentido y este X vale cinco vale tres y esta es una nueva cantidad ¿cuánto vale? tres entre cinco y tres rápido cinco tercios ya estuvo ¿cuántos en decimales? ¿cuántos en decimales? uno punto g uno punto seis al infinito etágeno ¿qué? ah unidades unidades de un poder de unidades ya no en decimales sino en unidades internacionales sería por diez y seis en tiempo cero punto cinco entre tres ¿cuánto vale? punto dieciséis ¿no? cero punto dieciséis siempre pongan el cero a la izquierda decimales porque si no esto se va a conseguir una mancha el punto cero punto dieciséis se va a poner abajo para pensar cero punto dieciséis ¿qué? metros entre cero y esta relación entre estas dos cantidades posición cual va a plantear lo que es tiempo la posición entre el tiempo esto es velocidad no rapidez es fácil confundirse ya hablamos de velocidad la rapidez es simplemente la magnitud es un número pero no me dice cómo cambió solamente me dice que cambió cambió de posición en el espacio cambió en x para que yo pueda decir cómo cambió necesito saber verificar que efectivamente este sea el tiempo final y el tiempo inicial y la posición inicial y la posición final vamos a repetirlo tres dos tres dos ¿no? ¿ya? ¿ah sí? sí, sí, sí sí, sí tres dos uno cero ya yo creo cuatro tres tres allá mi Dios bueno alrededor de tres alrededor de tres finalmente la relación es la misma la magnitud el cambio de posición es el mismo cinco y el tiempo también pero hubo una diferencia respecto a la experiencia anterior ¿cuál fue? ¿el tiempo? no, el tiempo no, que yo quería que fuera tres imaginemos que sea tres pongámosle ¿cuál es tres? ¿sí? ¿hacia dónde se vio el cambio de posición? cuando hay cuando cuando defino la dirección a ver es que olvidé poner aquí algo cuando la diferencia es cero el objeto la cosa está en reposo ¿sí? el objeto bidimensional 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 está en reposo cuando aparece este consciente este consciente con un valor diferente de cero ¿sí? si este consciente si x entre t es distinto de cero entonces vamos a poner la maquillada que no fue primero a ver la conclusión anterior si x entre t es igual a cero entonces está en reposo ¿bien? si x entre t es distinto de cero entonces si hubo un cambio en el espacio y por lo tanto entonces esto presentó que es un fenómeno en movimiento ¿ya? ¿ya? entonces si el consciente x entre t o y entre t o z entre t o x y entre t o x y z entre t es diferente de cero hemos observado un cambio llamado movimiento si el movimiento si el movimiento si x entre t es distinto de cero y tiene dirección entonces se llama velocidad y como tiene dirección debo indicar que tiene una dirección y vimos ya que hay dos tipos de cantidades entonces cantidades todas las cantidades tienen magnitud tienen un valor numérico pero hay cantidades que además del valor numérico además de la magnitud tiene dirección estas cantidades que tienen dirección y una magnitud distinta de cero una magnitud son directores son cantidades vectoriales ¿si? y las cantidades que solamente tienen magnitud pero no dirección son cantidades escalales por ejemplo la masa no tiene dirección no son 5 kilogramos a la derecha ni hay 5 kilogramos hacia abajo o hacia arriba y que tenga 120 kilogramos no tiene tanto hacia arriba como hacia abajo a la derecha a la izquierda a la izquierda no tiene dirección la masa siempre es escalable en cambio la longitud puede tener dirección cuando se refiere a cambio de posición si especifico hacia donde se está moviendo entonces será una cantidad vectorial tiene una magnitud un valor numérico y dice hacia donde y entonces será vectorial la longitud puede ser vectorial puede ser escalar la rapidez como es escalar la velocidad es vectorial porque el derecha se dice hacia donde se vio el cambio de posición no es lo mismo que se mueva a la derecha y a la izquierda y otra cosa vamos a ver entonces cuando hay un cambio cuando la esta relación la dinámica de x en y en y es igual a cero lo que es en reposo si no es igual a cero por ejemplo en x aquí no fue cero hubo entonces un movimiento el movimiento que hubo hubo sido no en en x puede haber sido en y o puede haber sido en z o puede haber sido en x en x en y y en z y finalmente la velocidad es un cociente entre una magnitud espacial y la magnitud llamada tí como por ejemplo cuando esta pelota se mueve hasta aquí por eso puse mi sistema de reflexión solamente hasta aquí como se movió el cambio de posición fue solamente en x hasta aquí como fue la relación respecto al tiempo probablemente haya sido 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 1008 1009 1010 o sea un decímetro por un decímetro en cada segundo imaginemos que parte del origen y el intervalo entre este punto y este punto es de un segundo sería 0.1 metros en un segundo si en este intervalo también es 0.1 metros en un segundo y en este otro también es 0.1 metros en un segundo y en este también es 0.1 metros en un segundo como es me está diciendo que hay un valor de velocidad una b en cada intervalo aquí ¿cuánto es la velocidad? 1 punto 1 metros entre segundo y acá punto 1 metros entre segundo y luego punto 1 metros entre segundo la velocidad es igual en diferentes intervalos la velocidad no cambia si cuando hay movimiento si ve tengo que poner la flechita es vector constante si no cambia decimos que se trata de movimiento uniforme rectilíneo porque se movió en X pero podría haberse movido así y cambiado su posición en X y en Y en intervalos de tiempo iguales en magnitudes de espacio iguales sería también movimiento uniforme pero sería un movimiento curvo traigo aquí un instrumento que me permite hacer eso un movimiento curvo uniforme vamos a ver si es uniforme 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 1, 3, 1, 4 1, 5, 1, 6 1, 7, 1, 8 1, 9 1, 10 está dando una vuelta cada segundo dependiendo de la ¿cuánto viene de la luz? podemos hacer una operación anismética rápida fueron 1, 2, 3, 4, 5 casualmente 5 decímetros también punto 5 metros punto 5 metros tiene de radio el círculo a través del cual se mueve el yoyo ¿cuánto mide la longitud del perímetro del círculo? 300 la longitud en metros en metros a ver ¿cuánto es? ¿cuánto mide este círculo? es 5 decímetros punto 5 metros que es sácalo o los dos por 3 por 3 por pi no por pi punto 5 por pi multiplíquenlo ¿cuánto mide la longitud y el círculo? 1.57 1.5 1.5 1.5 1.5 no es exacto 1.5 7 7 7 8 y 6 y muchos dígitos más ¿sí? ¿sí? ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? 1.5 7 0 8 ok en el movimiento circular en este movimiento circular ¿está cambiando el yoyo de posición? sí en un espacio bidimensional un yoyo que gira está moviendo en el movimiento movimiento hasta ahí más movimiento ¿se mueve en un espacio bidimensional si en un espacio se mueve un espacio en algún espacio en la nada en la dimensión desconocida no no puede evitarlo este movimiento bidimensional vamos a ponerlo así 2D movimiento bidimensional por lo tanto están cambiando en x en y x1 pasa a x2 y2 y estos los puedo detectar en función del tiempo ¿correcto? puedo entonces medir la velocidad puedo medir la longitud del camino recorrido la longitud del camino recorrido aunque no sea una línea recta es una línea curva circular entonces, está en movimiento circular ¿cuánto mide la longitud de, vamos a decir del círculo? ¿L cuánto dijimos que medía? 1.5708 vamos a tomar aquí R de radio ¿cuánto dijimos que era 0.5 metros? en un movimiento circular en un círculo de 0.5 metros de radio la longitud de la circunferencia es de 1.57 y más metros si se mueve a una vuelta en un segundo ¿cuál es su velocidad? pero no es el este ¿conferencia no es por el diámetro? ah, si es por el diámetro entonces es por pi por 2 pi por 2 sí, perfecto qué bueno llegó a la imponente fresca o eso nos corrige la pata hasta acá entonces es 3.14 ¿cuánto da? 3.14 15 92 64 etcétera 3.14 metros cada segundo el yoga está moviéndose a una velocidad de 3.14 metros cada segundo 3.14 metros por segundo esa es su velocidad y no es rectilínea es curvilínea entonces pero la velocidad se mantiene no cambia se mantiene constante es un movimiento uniforme salud es muy saludable el movimiento uniforme entonces la velocidad es directamente proporcionarla al tiempo la la constante del tiempo ah sí lo vamos a ver más adelante cuando exponimos otros fenómenos de cambio pero entonces vemos que el movimiento puede ser uniforme cuando la velocidad es constante puede ser en línea recta entonces le llamamos en línea recta y le llamamos movimiento rectilínea uniforme o cuando es un círculo como en un chollo con un radio es 0.5 se mueve a 3.14 metros cada segundo en un movimiento circular uniforme hay movimiento circular uniforme entonces el movimiento cuando la velocidad se mantiene constante en este caso es 0.1 metros entre segundo en este caso es 0.14 metros entre segundo estamos viendo el fenómeno de movimiento uniforme punto puede ser en una dimensión en dos dimensiones en tres dimensiones al menos hasta este universo no se en donde haya en el otro universo de tururú tururú ok bueno pero también hemos visto hemos visto que los objetos pueden moverse en línea recta en X pueden hacerlo en Y ¿verdad? pueden hacerlo en Y ahí está en Y en una dirección y en Y en otra dirección el movimiento entonces sí es vectorial e incluso el movimiento circular dijimos que a ver punto 5 aquí es un punto 5 1, 2, 3, 4, 5 ahí está punto 5 es más tiene que ser al centro al centro del vector ahí está es igual esto 1, 2, 3 1, 3, 1, 4 1, 5, 1, 6 1, 7, 1, 8 ¿qué es esto? 1, 1, 2, 1, 3 1, 4 1, 5 no no importa si el movimiento es rectilíneo o circular siempre es vectorial ¿cuándo especifico la dirección? entonces puede ser vectorial hacia abajo hacia arriba ahí está hacia abajo hacia arriba está bueno este ¿sí vieron lo que pasó? ¿en este momento en qué está? ¿cómo está? ¿cuál es su velocidad? cero ¿y ahora? cero ¿y ahora? ¿cómo está? en reposo 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 mi abuela ya me estaba oliendo el brazo cero cambió cambió pasó del reposo el movimiento está en reposo en reposo sigue en reposo sigue en reposo algo tuvo que suceder para cambiar que cambiara su estado de reposo ya lo vimos antes algo tuvo que cambiar su estado de reposo una fuerza externa a eso le llamamos fuerza una fuerza externa cuando estaba aquí y quito mis dedos estaba en reposo y algo hace debería quedarse ahí y sin embargo cambia su posición en el espacio porque hay algo que la hace caer e incluso está aquí comienza a cambia su posición en el espacio comienza a moverse ¿dónde está? movimiento movimiento se mueve y sigue en movimiento hasta que llega al suelo en ese momento ¿cómo está? en reposo está en reposo porque cuando está en el suelo cuando está tocando el suelo su velocidad es cero si la relación delta y entre t es cero ¿cómo está cuando toca el suelo? cero cero en reposo sin embargo luego cambia otra vez su posición en Y pasa otra vez en movimiento y aquí cuando llegó acá ¿cuál fue la relación posición tiempo? cero 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 por un instante está en reposo y luego vuelve a estar en movimiento algo hace que esté de nuevo en movimiento ese algo es algo que me tiene fuerzas y el material que está hecho también hay materiales que caen todos caen es que esta rosa está es la rosa o pelota ¿eh? es la rosa cero cero ¿es la igual? ¿es la igual? depende es como el experimento que hice cuando coloqué aquí la pelota deformable es diferente a cuando hago esto es otro fenómeno que depende del cambio de posición de las cosas en el universo tienen masa tienen materia que se hace evidente cuando se dan los cambios no es tan evidente cuando está que puso cuando se dan los cambios de posición en el tiempo pueden empezar a apreciar los efectos de otras cantidades ya no solamente la longitud de cambio de posición y el tiempo sino la manifestación de la masa y esa fue la siguiente observación que hizo Newton a partir de las observaciones de Galileo Galileo observó que dos masas diferentes en cuanto a cantidad de materia tiene más masa la pelota de béisbol que la pelota para tenis de mesa si uno dice ping pong a un jugador de tenis de mesa hay mayor masa en una pelota de béisbol y mencionamos la cantidad ¿cuál es la cantidad de materia? la unidad son kilogramos son 0.136 gramos una pelota de béisbol una pelota de béisbol de basebal tiene una masa aproximadamente una pelota oficial de 0.136 kilogramos en cambio una pelota de puede agarrar la abrevia de ping pong con menos letras que tenis de mesa aunque si no con los jugadores de tenis de mesa la masa su masa es de aquí lo tengo el dato híjole es aproximadamente 0.0 kilo cien mil cien diez kilogramos 1.5 gramos aproximadamente 1.5 gramos o sea 0.0015 gramos cien veces menos materia en la pelota de béisbol y sin embargo cuando gravitan cuando caen de la misma altura es que cuando la longitud que la separa del suelo es la misma van más golpeando el suelo en el mismo evento en el mismo instante en el mismo tiempo caen juntas no como Aristoteles pensaba que los objetos pesados caían más rápidamente más rápido que los objetos livianos no no importa no importa si son pesados o livianos todos caen igual pero cuando mido como cambia la posición en función del tiempo la distancia que recorre en cada intervalo en cada segundo lo que veo es que la velocidad en Y no es constante va cambiando y ya la vimos ya la escribimos ¿no? ¿cómo eran los valores? escribámoslos cuando los objetos caen cuando es en Y cuando los objetos caen en la caída en la caída por lo tanto el movimiento en Y en Y hacia abajo habría que preguntarse en Y hacia arriba caen hacia arriba ¿seguros? caen hacia arriba la velocidad en Y la velocidad inicial la velocidad en Y 0 es igual a 0 es el reposo la velocidad en Y al primer segundo ¿cuánto es? la tienen anotada de las sesiones anteriores 4.9 metros entre segundo ¿sí? ¿cuál es la velocidad en el segundo punto en el segundo punto en el segundo punto 9.8 ¿el segundo punto es 4.9 o 9.9? a ver ¿revisen minutos? por acá debemos tener también las tablas las tablas de la ley de la ley de gravedad no las otras tablas de la otra ley rápido 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 acá está aquí tengo la tabla sí no sí me equivoqué 9.8 la distancia sí 9.8 cierto la velocidad del primer segundo es 9.8 la velocidad en Y a los dos segundos ¿cuánto es? 17.6 19.6 metros entre segundos la velocidad en Y a los tres segundos ¿cuánto es? 29.4 29.4 metros entre segundos la velocidad en Y a los cuatro segundos ¿cuánto es? 39.2 39.2 39.2 metros entre segundos en las palabras B en Y no es constante cambia cambia cada unidad de tiempo entonces hay una velocidad final hay una diferencia de velocidad entre la final y la velocidad inicial ¿no? hay una delta B y también por supuesto está cambiando el tiempo T final menos T inicial es igual a delta T por lo tanto yo puedo relacionar las dos veo que está cambiando ¿cómo la relaciono? pues hago la gráfica ¿cómo cambia? cuando cambia el tiempo ¿cómo cambia la velocidad? ¿y cómo vimos en la gráfica? sin embargo hay una relación delta B entre delta T que es esta relación en este punto esto es delta T esto es delta B esta línea recta que toca aquí la curva es la pendiente en este punto la pendiente instantánea ¿cómo se llama? la derivada ¿sí? la pendiente en un punto de una función curva es la derivada matemáticamente entonces la derivada de esta función en este punto es la aceleración es la aceleración es A A pero fíjense A tiene una magnitud que es la pendiente ¿bien? ¿tiene sentido? ¿tiene un sentido? ¿tiene una dirección? ¿vamos? esa aceleración hacia allá hacia acá hacia allá hacia ustedes hacia dónde otra vez con esta me gusta con la narajada la suelto y empieza a moverse a velocidad cambiante en función del tiempo hacia abajo hay una pendiente de la aceleración hay una relación de velocidad de tiempo cuando va hacia abajo hay una aceleración hacia abajo y luego ¿qué sucede? hay una aceleración hacia arriba entonces la aceleración también es vectorial tiene una magnitud un valor numérico y tiene una dirección por eso la aceleración es vectorial y finalmente finalmente en este sentido veamos está ahí la pelota está también ya borrada la pelota se mueve la pelota de bísbol se mueve ¿y qué sucede cuando toca el pizarro? perdón está en movimiento si no tuviera el pizarro la pelota está en movimiento no está el pizarro ¿qué sucede? se sigue si está el pizarro yo estoy acá ¿sí? ahí ya está el pizarro aquí está la pelota va hacia el pizarro ¿qué sucede? ¿sólo la pelota? también el pizarro también el pizarro no de arriba es casi es casi como si yo hubiera hecho esto como sin haber tragado la pelota al borrador hace un momento el pizarro el borrador cayó se movió cambió su posición en el espacio tridimensional ¿bien? es algo similar a lo que sucede cuando pongo yo varias pelotas cuando pongo yo varias pelotas tengo aquí una colección de pelotas pintadas de dorado ahí están las voy a poner todas en contacto menos esta porque no quiere tienen volumiladas las pelotas ¿cuántas son? 2, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pelotas todas son muy parecidas casi iguales ¿qué sucede si arrojó una pelota a que colisione con la pesada del lado izquierdo? se mueve principalmente una pelota esta también un poquito más veamos y dejo hasta aquí y arrojo esta se movió una casi la misma el mismo tipo de movimiento que tenía la primera que por eso no ahora arrojo una estoy deteniendo la antepenúltima ahora ¿cuántas se movieron? básicamente una básicamente una se mueve principalmente una si yo arrojo dos juntas voy a tratar de que lleguen juntas se movieron más fácilmente dos es decir el objeto está en movimiento tiene una cambio de posición en el tiempo una velocidad cuando colisiona se mueve el movimiento continúa como si hubiera sido la misma pelota como si no hubiera habido algo en medio y sin embargo si había otras pelotas iguales a pesar de que la pelota que colisionó se quedó detenida pasó al reposo el movimiento continuó en la última pelota ya lo habíamos visto con la punta de Newton esta sería la fila de Newton o la fila de Araúl porque Newton no está fila de algo lo que vemos es entonces que el movimiento continúa se conserva pasa de una a la otra conservando o sea hay una conservación del movimiento digamos que se pasa de una a la otra se conserva porque se transfiere no se pierde van de una a la otra entonces el movimiento es un fenómeno que se tiende a conservarse el movimiento se conserva y eso sería el principio de la inercia si el objeto está en reposo su movimiento es cero se conserva en cero si el movimiento está si el objeto es un movimiento rectilíneo tiende a conservarse tiende a conservarse esto sería la inercia pero además cuando pasa de un objeto al otro a pesar de que uno pasó al reposo otro continúa el movimiento a esa transferencia del movimiento le llamamos momento el momento es la cantidad de movimiento que se transfiere es la transferencia de movimiento entonces el movimiento con esto es una cantidad medida por la velocidad por la velocidad y tiende a conservarse el movimiento se conserva y fue lo que sucedió en la actividad que hicieron el viernes en en el laboratorio del jardín no fue el de cuatro paredes fue el que no tenía paredes tenía árboles y pasta ¿qué bonito el laboratorio y ese no? más se siente con mayor vida que el otro que está encerrado además todo eso tiene color amarillo porque no es el laboratorio en cambio si se van al otro laboratorio tiene árboles saldrú sol les puede dar un golpe de calor insolación en cualquiera de los dos hay que protegerse en el de adentro con una bata y en el de afuera con un sombrero entonces tampoco se la vez traiga el sombrero bueno yo les aviso si va a ser sombrero o bata lo van a traer o recuerden si pones la bata aquí si hay mucho mucho sol si hay mucho sol mucho mucho sol son varios millones de kilogramos de masa de sol ok afortunadamente a una distancia muy lejana y se mueve el sol se mueve ya veréis bien entonces el momento es la transferencia de movimiento el momento es la transferencia de movimiento e incluso sucede esto fue en el movimiento rectilíneo vimos se movía la pelota en línea recta condiciona y la otra pelota se mueve en línea recta ¿qué sucede en el movimiento circular? vamos a ver vamos a venir a cinco ahí está cinco ¿correcto? mil uno mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil ocho mil nueve mil diez mil once mil uno mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil ocho mil nueve mil diez ¿qué pasó? cambió la velocidad cambió la velocidad pero ¿cuál velocidad? ¿se movió diferente? va de nuevo si uno no está seguro si uno duda uno tiene que repetir la actividad decimos volver a hacer el experimento ¿recuerdan cuando hicieron la actividad de medición de medir volumen y eso? midieron varias veces para estar seguros o menos inseguros de que lo que estamos viendo es verídico que el error al menos es constante veamos mil uno mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil ocho mil nueve mil diez ¿es igual? ¿cuál es la diferencia? 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 ¿el recorrido? eh el número de vueltas que da por unidad de tiempo por segundo al final era mucho mayor el número de vueltas que al principio era una vuelta por segundo al final eran varias vueltas por segundo ¿la velocidad es igual? ¿la velocidad es igual? es que hay dos velocidades cuando tenemos movimientos circulares o dependiendo porque disminuyó el radio la longitud del hilo del radio del círculo que estaba produciendo cambió y al cambiar la longitud del radio cambió la velocidad pero del ángulo que va formando el radio conforme se va desplazando en la superficie del círculo esto me está muy confuso lo vamos a desconfundir la próxima clase ¿bien? en la que ya casi terminamos este capítulo de cinemática pero sucedió exactamente lo mismo hubo una conservación del movimiento circular cuando el objeto se acercaba al centro porque el radio se hacía cada rino pequeño esto lo llamamos también movimiento angular porque cambia el ángulo yo pongo aquí artificialmente un horizonte cero grados y puedo medir el ángulo respecto a la horizontal 90 grados 45 180 360 y entonces yo puedo medir el número de grados en un torneo el tiempo si tardaba no sé un segundo en moverse de aquí acá ¿cuál fue la velocidad? 90 grados por segundo si esta es la velocidad de 90 grados por segundo ¿cuánto tarda en llegar a 180? 2 segundos ¿cuánto tarda en dar una vuelta completa? 4 segundos entonces hay una velocidad angular la velocidad angular en el caso del movimiento circular comparado con el movimiento rectilíneo en el movimiento rectilíneo en el MRLU este de aquí en el movimiento rectilíneo puede o no ser uniforme vamos a poner el movimiento rectilíneo la cantidad de materia vamos a poner movimiento punto rectilíneo punto para no discutir con X la masa del objeto que se mueve a la velocidad P cuando colisiona si la masa se conserva la velocidad del siguiente movimiento tendrá que ser proporcional a este producto la velocidad la cantidad de movimiento al principio al final se igual a la cantidad de movimiento al principio se conserva esto es una igualdad en el movimiento circular es la velocidad no recuerdo ser entre los símbolos pero vamos a llamar la velocidad angular la velocidad angular 1 por la masa que se está moviendo es igual a la masa por la velocidad angular 2 se representa con letras viejas lo revisamos porque no traje lo tengo por ahí guardado para no perder más tiempo en buscar entonces esto es en el movimiento circular ahora hay algo que evita que el yo-yo gravite cuando está aquí arriba en el movimiento circular si yo pongo el yo-yo lo detengo cuando está en la cúspide del círculo ¿qué sucede? gravita porque está la fuerza de gravedad de aquí no me puedo deshacer de ella siempre está sin embargo ¿por qué no se cae? hay una fuerza que cuando llega acá arriba lo mantiene acá arriba pero al mismo tiempo evita que salga hacia allá otra fuerza entonces aquí tenemos un conjunto de fuerzas una fuerza de gravedad una fuerza que es opuesta que empuja el yo-yo hacia afuera a esto le llamaríamos fuerza centríuga no se va porque la cantidad de fuerza en un sentido y en el otro es igual entonces además recuerden cuando un objeto se está moviendo en una masa y cuando cae está acelerado esto sucede porque hay una fuerza y una fuerza en este caso de gravedad queda casi que caiga y a esta aceleración le llamamos a por cierto tiene que ser sectorial es la aceleración de gravedad ¿cuánto mide? tenemos que calcular ahora aquí 9.8 metros por segundo cada segundo las unidades de aceleración son metros entre segundo cuadrado la masa no es de coreal pero la fuerza si lo es la fuerza de gravedad onda hacia abajo la fuerza centríuga hacia afuera cuando no se va el yo-yo es porque ambas fuerzas la fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga son iguales si la fuerza centrífuga es mayor que la de gravedad ¿qué pasa con el yo-yo? sería hacia arriba respecto a la fuerza de gravedad pero hay otra fuerza que además se invita que el yo-yo se vaya del círculo se vaya del movimiento circular hay una fuerza opuesta a la fuerza centrífuga CF vamos a llamarla fuerza centrífuga siempre que hay un movimiento circular siempre porque por eso hay un movimiento circular donde no viene la fuerza de gravedad si G vale cero la fuerza de gravedad es cero cuando hay una fuerza centrífuga y el objeto se mantiene circulando fue un video que les puse en Facebook lo voy a poner también en Twitter vemos que se mantiene girando en círculo en círculo y no se va aunque está la fuerza centrífuga debe haber una fuerza opuesta que eso lo establece la tercera ley de Newton a toda fuerza se opone otra ley igual de la misma magnitud pero de sentido opuesto hay una fuerza de la misma magnitud y sentido opuesto en todo movimiento circular que la llamamos no importa cuál sea su naturaleza física a todas las llamamos igual todas las fuerzas que apuntan hacia el centro de un movimiento circular le llamamos fuerza centrípeta es eso y dice CP y también es teotriático apunta hacia el centro ¿bien? podríamos decir entonces que en el caso de la caída libre o del movimiento cuando un objeto cae hacia la tierra pero se mantiene girando alrededor de la tierra la fuerza la naturaleza de la fuerza centrípeta sería la fuerza de gravedad cuando un objeto se mantiene cayendo hacia el sol pero en movimiento circular orbitando al sol la naturaleza de la fuerza centrípeta es la fuerza de gravedad debida al sol cuando mandamos una nave a la luna y se queda dando vueltas alrededor de la luna que evita que se vaya que se fugue y se mantiene el movimiento circular alrededor de la luna la naturaleza de la fuerza centrípeta es la fuerza gravitacional de la luna ¿si? allá pregunta ¿entonces la fuerza centrípeta? centrípeta hacia el centro la fuerza hacia el centro me cuenta ah esa es la que lo mantiene que no salga así es puede tener diferentes naturalezas físicas puede tener diferentes causas en el caso del yoyo ¿cuál es la naturaleza de la fuerza centrípeta? la cuerda el cordón ¿si? esta es fuerza centrípeta en el yoyo ¿si? cuando en los cuerpos que se mueven en el universo la naturaleza de la fuerza centrípeta es gravitacional cuando un imán se queda girando alrededor de una pieza antálica la naturaleza de la fuerza centrípeta sería el magnetismo toda fuerza que apunte hacia el centro en un movimiento circular recibirá el nombre genérico de fuerza centrípeta ¿bien? bueno con esto terminamos el día de hoy todo nuestro rollo cinemático ¿bien? ¿bien?